... ... Kiko De Diego, entrenador del Clube Deportivo Tenerife-B. ¿Qué nos puede contar del partido? El partido igualado, donde ellos se encontraron con un penalti. Nosotros en la segunda parte tuvimos esa situación que con el gol en propia meta. Luego aprovecharon dos o tres errores que tuvimos para ponerse por delante. Nosotros ayudamos al final, tuvimos dos o tres situaciones de gol. Pero lo que nos viene pasando habitualmente no fuimos capaces de concretar ninguna. Brian, Chu, Yu, Héctor, cambios en el equipo. ¿Qué valoración hace de esos cambios? ¿Cómo lo justifica? Íbamos perdiendo, teníamos que buscar más profundidad. Creo que lo hemos conseguido. Y lo que pasa es que no hemos concretado las dos o tres situaciones claras que hemos tenido. ¿Sobre las árbitros? Absolutamente nada. Imágenes hay para ver lo que pasó. Justo. 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 Gracias.